Música Al final, todo lo que hicimos no sirvió para nada. Sí, sirvió para que terminaran peor que antes. No entiendo por qué son tan duras. Bueno, basta. ¿Por qué no le decimos a Mili que siga con el cuento? ¡Ay, Mili! ¡Seguí con el cuento, dale! ¡Dale, sí, sí! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Sigo con el cuento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vení, vení, vení acá! ¡Vení, vení acá! ¿Por dónde íbamos? Íbamos por la parte en que la maga y Riffi Raff iban a besarse. ¡Qué zarpada! Era bruja pero no era estúpida. ¿Y qué hizo Riffi Raff? Riffi Raff no entendía nada. La archienemiga, la mujer más cruel del mundo, la que lo perseguía por todo el universo, estaba a punto de besarlo. No tengas miedo. Mis labios no están envenenados. Son tibios. Y dulces. Y son todo tuyo, Riffi Raff. ¿Por qué vas a matar a Karen? Porque yo no me ando besando por ahí con malvadas asesinas. Ay, no seas exagerado. Por tres o cuatro planetas que destruí. ¿Vas a terminar tus últimos días presa como siempre en una cárcel intergaláctica? No, imbécil. Voy a ser la dueña del universo. Y vos vas a ser mi marido. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí. Siempre me gustaste el Eiffi Raff. Y yo necesito a mi lado un valiente como vos. Antes prefiero la muerte. ¿Ah, sí? No te voy a dar ese gusto. Te vas a casar conmigo. Te guste. ¿O no? ¿Qué hacen ustedes ahí, mirones? ¡Fuera! ¡Fuera, Leticia! ¡Fuera, millones de porquerías! ¡Fuera! ¡Fuera! Así que le van a dar un crédito. ¡Qué bueno, loco! ¡Vas a ver que se va a solucionar todo el toque. Bueno, ojalá. Lo importante ahora es que le opere a Leticia una vez por todas, ¿no? Sí. Y decime, Martín, el tipo este, el médico, que es bueno, hay alguna garantía de que ya se cure, que va a salir todo bien. Bueno, en un caso como el de Leticia no hay una seguridad del 100%. Lo que pasa es que el hecho de que el opere este médico yo creo que achica los riesgos, ¿no? No, pero justamente se hizo célebre solucionando este tipo de problemas. Vamos a ver. ¡Qué suerte! Eh, Martín, cambiando el ángulo de información. ¿Vos no me podrías adelantar un poquito el sueldo? ¿Ya te gastaste la plata? Lo que pasa es que tuve un paro de gastos extra, ¿viste? Y esto es algo muy urgente. ¿Pero qué pasó? ¿Algo grave? No, es grave, grave. Grave no, no es grave. Es un poco grave. Lo que pasa es que van a dar un recital a los brujos. ¿Quién? Los brujos. Los brujos van a dar un recital y yo quiero llevar a Samantha. ¿Te gusta esa chica, eh? Te morís por ella. La verdad, la verdad, la verdad. Bueno, sí, 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 me gusta. ¡Qué grande, pejo! ¿Ves? ¿Te das cuenta? Perfecto. Por una causa noble yo prometo dar todo adelanto. Fenómeno. Fenómeno. Fenómeno, fenómeno. ¡Papá no es! No es para tanto, no es para tanto. Está bien así, ¿eh? Ahora entre nosotros, Martín, entre nosotros, ¿eh? Menos mal que no naciste mujer. ¿Por qué lo decís? Digo, tenés el sí tan fácil que estaría siempre embarazada. ¡No, Martín! ¡Sí, qué chaval! ¡Estás nervioso! ¡No! No, Saverio no, que estás muy gordo. Vas a terminar rodando por las calles de Madrid. ¿Qué digo Madrid? Parezco una zarzuela ya. Bueno, pero, un poquitito, apenas un poquitín, vamos. ¡Ni se te ocurra! ¡Es una locura! ¡Mírate cómo estás! Pero, un poquitín, apenas un chiquitinín, ¿vale? Saverio. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, estoy revisando la heladera porque está fallando. Quería saber si enfriaba bien porque está... Por las noches con el motor se... Es mentira. Es mentira. En realidad, este... Estoy gordo y mentiroso. Por las noches me da unas ganas bárbaras de comer algo, entonces vengo a la cocina y pico alguna cosilla, nada más. ¿Quieres comer algo? No, Saverio. Vamos, niña, ¿cómo vas a estar levantada hasta ahora a la cocina y no quieres comer algo? En realidad no me puedo dormir. A ver, a ver, a ver, a ver. Siéntate aquí. Eso del insomnio lo tienes que dejar para nosotros, para los adultos. ¿No es para ti? Dime qué te pasa, a ver. No sé. Bueno, sí sé. Hoy con Martín fuimos al psiquiatra para llevarla a Gaby. Y la vi sufrir mucho. Y ahí me di cuenta que soy una estúpida. Ey, ¿por qué dices eso? Yo no tengo los problemas que tiene Gaby ni Leticia, que están mal. Pero en vez de disfrutar la vida me dedico a ser taradeces, como a pelearme con Jimena, que la quiero un montón. Bueno, está bien que pienses así. Entonces ahora vas, le das un abrazo y ya os amigasteis. No es tan fácil. Hoy la volví a tratar mal. Sí, le dije de todo. Y él más Jimena es re dura. No me va a querer perdonar. Si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Así que, mejor lo intentas, ¿eh? Sí, tiene razón. Hola. Eh, ¿qué se levanta a esta hora? Vine a mostrarte este dibujito, mirá. A ver, a ver. Qué lindo. Un arbolito, dos nenes, una nena. Y la mamá. ¿Es para tu mamá? No. A mi mamá yo la hice mucho. ¿Para Clarita? No. ¿Para mí? Es para Martín, que la está ayudando mucho a mi mamá. Ya. Este es él y estos ojos. Sí. Martín la está ayudando mucho a tu mamá. ¿Qué te parece si mañana vamos juntas y se los llevamos? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En serio? Decime por qué lloras. ¿Qué te pasa? Nada. Déjame en paz. Jimena, por favor, decímelo. Lloro porque me puse a pensar y me di cuenta que estoy sola en el mundo. Y que una vez que alguien quería ser mi amiga de verdad, yo la rechacé por una estupidez. No, no digas eso, que la estúpida fui yo. No, fui yo. Vos sos buena y yo soy una porquería. Jimena, vos sos buena. Yo soy una cabeza dura que nunca entiende nada. No, fui yo, nena. Jimena, acá siempre tengo la culpa yo. Jimena, basta. Bueno, si vos querés tener la culpa, tenéla. Total, no nos vamos a pelear por eso, ¿no? Sí, que te agradezco, ¿no? No, 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 no. ¡Paren, chicas! ¡Paren! Quiero proponer un brindis por Mili y por Jimena que se amigaron. ¡Bien! Bueno, y ahora un aplauso para las reconciliadas. ¡Bien! ¡Qué sabrante! ¡Qué sabrante! ¡Qué sabrante! ¡Qué sabrante! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Basta de festejos y a preparar las mochilas que hay que ir para el colegio! ¡Ala, ala! ¡Bien! El patrimon que está de moda Viejo Viejo, sí ¿Por qué no me traes una corbata, por favor? ¿Sabes cuál quiero? Martín, por favor ¿Puede ser que la elija yo? Bueno Hola Ah, ¿cómo le va, doctor Varela? Sí, muy bien Acabo de recibirlo, sí, lo estaba leyendo justamente De acuerdo Sí, por supuesto, claro, después Sí, tenemos que arreglar la forma de pago Muy bien Bueno, no se preocupe Yo le agradezco mucho, ¿eh? Adiós, doctor Hasta luego, hasta luego Martín Apenas la vi, me enamoré ¿Pero qué me trajiste? Yo como Martín, esta es la mejor que encontré Esto es... Zeta italiana Zeta italiana, ¿verdad? Pero es un desastre ¿Vos te parece que eso combina bien con el traje que tengo con esta camisa? Por favor, viejo Tráeme algo como la gente, ¿eh? Ah, Martín Vos con ese conservadorismo nunca vas a probar la sal de la vida ¡Qué barbaridad! ¿Está dormida, Sol? Como un angelito Hoy tengo que hablar con Leti sobre el cambio de sanatorio Bueno, pero que lo aprecie médico es dentro de todo una buena noticia Sí, pero no sé cómo se lo voy a decir Sí, pero no sé cómo se lo voy a decir No quiero que sospeche la gravedad de la operación ¿Le vas a decirle los 3.000 dólares? No, no, no Tengo que ver bien qué le digo Y con Sol, ¿qué vamos a hacer? Anoche estuve pensando lo que me dijo mi padrino Sobre que Leti me firme la tenencia ¿Se lo vas a decir? No sé Tengo miedo de no decírselo y después, no sé, que pase la oportunidad y no poder hacerlo Claro Pero acá hay algo que ni vos, ni yo, ni Saveria nos planteamos ¿Vos querrías tener a Sol? Porque es fácil decirlo, pero es mucha responsabilidad A tu edad y con lo poco que ganás, no sé, criarla, mantenerla A educarla Yo sé que es difícil Pero Pero yo a Sol La adoro No sé Con todo mi alma, ¿entendés? Con el corazón Es más, la cuidaría Como si yo misma la hubiera parido Bueno, pero no pensemos en eso, porque va a salir todo bien Sí Leti está convencida que se va a curar Por eso, prefiero no decirle nada, así no entra con miedo al quirófano ¿Y este dibujo? Luis o Sol Es para Martín Mirá, este es Martín, esta soy yo Esta es Leti y esta es ella Mmm, qué zarquita que te dibujó de Martín, ¿eh? Hoy vamos a ir juntas a llevárselo ¿Eso te dijo mi padre? Sí Y me invitó a cenar a su casa Me dijo que también ibas a ir vos Sí, 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 lamentablemente yo tengo que ir Pero no sé si es bueno que vos vayas, ¿eh? No, 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 ¿por qué no? Yo quiero escuchar su propuesta No creo que nos convenga Pero tampoco podemos desairarlo Tu padre es demasiado poderoso Ok, ok, está bien, vamos a ir Por supuesto Vamos a ir Supongo que no me van a dejar afuera O no formo parte de la empresa No creo que sea conveniente que estés ahí, Dolores No, te equivocas, Fernando Yo creo que es importante que venga Dolores Porque además de que su opinión es fundamental en esto Va a ser que esta cena no sea un plomazo Bueno, che Vendemos estos 300 números a 10 pesos cada uno, ¿eh? Y juntamos las tres lucas ¿Tampoco es un laburo? ¡Eh! Escucha, me facha Cuando la gente vea el premio No va a sacar la rifa de las manos, querido Mirá lo que es este auto, ¿eh? Hola Ah, Pochi ¿Qué ojo es ese? Escuchame, ¿te vine a dejar la plata? Para las entradas del recital Ah, mató ¿Y esos números? ¿Y esos para una rifa? Por lo menos se famos, se nota que son rifas, ¿no? Bueno, che, escuchame ¿Qué es lo que dice? ¿Rifan algo? ¿Qué rifan? Rifamos el figurón ¿Qué? Sí, disculpame, Pejito Que no te dijimos antes Bueno, también es tuyo Queríamos saber si vos querías Pero escuchame, ustedes ya están locos ¿Para qué lo van a rifar? Para juntar las tres lucas que le hacen falta a Leti para operarse Ah, es para lo de Leti Entonces, claro Vos no voy a estar de acuerdo Es barba, escuchame Es decir, las chicas no se tienen que meter en ningún préstamo Ni nada de eso La verdad, de ese pasar Esos son mis amigos Che, ¿no les parece que tendremos que poner esa guita También en el pozo? La verdad es que está, no Escuchame, se rifa el tiburón Las rifas se van a vender solas Acá en el barrio la tiene una calentura este auto Es un fierro, loco Ay, máquina, máquina Siempre fuiste nomás de la barra, ¿eh? Bueno, pero al fin ven que lo vale, ¿no? Sí Bueno, che No nos vamos a poner mal, ¿no? Escuchame Pochi Yo te dejo la plata para las entradas Que me tengo que ir a ver a Samantha Chau, chico, lo dejo Chau, chau, chau Bueno, che, dejen de joder No nos perecemos más Ya está, dale Ya está, ya está No sabés cómo lo dibujó a Martín Hasta le pintó los ojos de color celeste Es que la enana es muy detallista ¿No viste que no se le escapa nada? Leti Te quería comentar algo que no te dije ¿Qué? Bueno, te van a trasladar de acá ¿Por qué? Porque te van a operar en otro lado En la clínica San Miguel ¿Clínica? ¿Por qué? Bueno, porque conseguimos Un médico que es una eminencia Se llama Varela Espinosa Y es el más importante del país ¿Tan graves? ¿De los que tengo que hace falta una eminencia para operarme? No, no, nada que ver Bueno, vos sabés Todas estas operaciones son complicadas Aparte, ¿qué más querés? Que te opere un especialista que te dé seguridad ¿Y cuánto va a costar esa seguridad? Nada Porque, bueno, es amigo del padre de Martín Y ellas le hablaron de tu caso Así que no nos van a cobrar nada Qué gran tipo que es este Martín Sí La verdad que en esto se portó 10 puntos Viste, Belén Y vos que lo tenías por una basura Tenés que creer más en la gente Aunque sean ricos Perdón ¿Hasta acá me vas a discutir mis ideas? No, no Claro que no Pero cuando lo veas Decile de mi parte Que nunca me voy a olvidar lo que hizo Pueblo Se lo veas 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 CC por Antarctica Films Argentina